Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Qué va a ser de mí si te perdiera un día Veo mi paz que se desvende por doquier Que después entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después de niego Y la verdad es que soy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Se la sabe como dice Evita las apariencias ocultando evidencias Mas por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Y me muero de deseo Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Te hacen falta mis días más sin ti No sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Oh, 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 oh Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan de ti Mira, lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que cuando yo me cierro digo cosas que no tengo que decir Pero por mi palabra y mi comportamiento yo no creo que me tenga que medir Que yo te amo No te lo tengo que decir Que yo te quiero No te lo tengo que decir Que eres mi vida y que sin tu amor me muero Daniela, no te lo tengo que decir Es una locura de decir que no te quiero Evita las apariencias ocultando evidencias Mas por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no me has mentido Si me muero de deseo Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos No hace falta mi día más sin ti No sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan de ti Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan de ti Lo cierto es que te quiero más que a mí Y esta es la familia musical De Daniela Barcourt y Orquesta Para ti Lo cierto es que te quiero más que a mí Y nunca yo he dejado de quererte Pero cuando te paras frente a mí Es como si empezara a conocerte Voy a loquitos Porque le guste a quien le guste Y pensar a quien le deseo Como si empezara a conocerte Porque le guste a quien le guste Y pensar a quien le deseo Como si empezara a conocerte Rompe goza de la de la buena Con Daniela Barcourt y Orquesta Sube Como si empezara a conocerte Por eso te digo Ven sube la cachumba Sube la cachumba Sube la cachumba Como si empezara a conocerte Ya se acabó Con Daniela Barcourt y Orquesta Con Daniela Barcourt y Orquesta